Un importante trabajo continúa realizando la empresa multipropósito de Calarcá en los barrios del segundo municipio quindiano con las brigadas multiactivas, actividad con la que llega a todos los sectores de esta localidad para realizar intervenciones operativas como limpieza de sumideros y lavado de puntos críticos. En esta oportunidad, el barrio Camelias fue la zona visitada por la empresa prestadora de servicios públicos. A la empresa multipropósito, muchas gracias por tener en cuenta estas campañas que son muy importantes para la comunidad y máximo en este momento que estamos con una pandemia que requerimos del apoyo de las instituciones. Los vecinos de esta zona de la Villa del Cacique se sintieron complacidos con las intervenciones realizadas por multipropósito, que durante el periodo de emergencia por el COVID-19 no ha parado de trabajar por mejorar la calidad de vida de las familias calarqueñas. Me parece que hacen una labor muy bonita, todo lo que hagan por los sectores me parece bastante importante, porque de verdad que todos necesitamos de las entidades y yo soy una persona que agradece demasiado toda la labor que hagan por todos nuestros sectores. Claro, porque eso hacía mucho tiempo no lo hacían, eso es algo importantísimo, sí. Durante la brigada multiactiva se realizó una importante labor social, llevando donaciones a los hogares más necesitados del barrio Camelias, buscando con este acto solidario apoyar a las familias durante la pandemia por el COVID-19. ¡Gracias!